Música Sé muy bien que te quieres marchar Yo lo sé, me quieres olvidar Y por qué, si todo te entregué Si mi mundo lo puse a tus pies Por tu afán de volar y volar Un amor sincero dejarás Está bien, si quieres terminar No seré que tus alas contarás Música Y dime que quieres hacer Y dime que quieres lograr Vuela pronto, vuela lejos Si quieres libertad Música Vacío dejas mi vivir Pero mi alma no llorará Solo queda resignarme Y aprender a olvidar Te olvidaré Amor, aunque me duela Te olvidaré Amor, aunque me duela Te olvidaré Amor, aunque me duela Música Solo Dios sabe que yo te di Un amor sincero de verdad Que por ti yo luché hasta el final Sin embargo, sin embargo Sin embargo, ya te quieres marchar Si te vas mujer, a tu suerte te irás Porque yo, que más puedo entregar Música Pero tú, nunca podrás decir Que conmigo no fuiste feliz Sin embargo, te deseo Quiero que encuentres lo que has de buscar Y que nunca, pero nunca Estés en mi lugar Música Vacío dejas mi vivir Pero mi alma no llorará Solo queda resignarme Y aprender a olvidar Te olvidaré Amor, aunque me duela Te olvidaré Amor, aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Amor, aunque me duela Te olvidaré Amor Aunque me duela Amor 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 Gracias.